Rudy para Headshamer Sergio Llull pintando el triple Rudy y se lo juega el triple Rudy, queda corto el rebote es para Navarro Van alternando la zona porque ahora Michael estaba en el lado derecho en el lado 3, con una 1, 1, 2, 2 ¡Vamos a Navarro! Cuando marca uno cuando marca uno está en el individual La sensación de descorciendo, el hecho de como no sabes muy bien no tienes claro por qué o cuándo te ponen una frente a otra, tienes que tomar un respiro a decir, bueno, a ver qué están, en qué están y por eso se puede confundir con con un cierto desconcierto que a veces no lo es tal siempre recomiendas más de un marrón jugar de tres jugar de tres con gente y ha salido habitualmente con gran soledad intentaba la León ¡No! Ahora falta Rodri, rebote para el Barcelona ahora sale la otra estrella Juan Carlos Navarro ¡Sí! Estrella, estrella de rubia Navarro 2 más 1 para Navarro En estos partidos es verdad que que a todo el mundo le gusta jugar pero en los grandes partidos hay grandes restos En pista Rabaseda sustituyendo a Pink Michael falló el primero Rudi, anotó el segundo 15-12 Juega a Jui le hace la bicicleta a Jui al Orbex se va hasta adentro Jui ahí está Bajaui el australiano del Barcelona que coge el rebote Navarro quiere jugar Navarro se la juega Navarro que es el segundo de Navarro ha cogido calores Navarro en este inicio del partido lleva nueve puntos ganasta de mérito ganasta de mérito de decisión Tiempo muerto el primero Nelton 12 puntos en zona Barcelona-Rigal 2 puntos Real Madrid en la zona vemos ahí la acción de Navarro 9 puntos lleva el capitán Azubrana Sí, muy bueno es un dato de la poca producción que tiene el Real Madrid y sobre todo si la comparamos a lo que es habitual yo estaba pensando al hilo de la última jugada de Navarro va a subir un pivot ahora pica en rol deja para Vitor Sala en la línea de fondo vamos la levanta Carroll pero está fuera de tiempo vemos la acción repetida el aro pasado de Vitor Sala que debe leer cuál es la defensa que le está proponiendo el Barcelona falta de Felipe falta de Felipe la segunda de Felipe Arteaga le indicaba a Felipe que por hacer el bloqueo con los pies muy separados una acción curiosa está Sala y Marcelinho juntos en el campo juega Navarro ahí se juega el triple de Navarro triple de Navarro para empatar de nuevo el partido ahora a 30 lleva 13 puntos Navarro 12 lleva Rudy el duelo está servido Sergio Rodríguez para Felipe se juega el lanzamiento Felipe canasta la dan de dos la dan de dos el Madrid está jugando muy bien muy bien tiene un colchor importante con el segundo clasificado no solamente que necesite más la victoria sino es que necesita la victoria porque tiene que salir de un bajón que ha tenido y que bueno que pasa por ganar el partido de hoy es que necesitas victorias para reafirmarte en tu moral en tu creencia en el juego que tú tienes 15 puntos lleva Navarro ahí va Felipe en la pintura se hace hueco canasta de Felipe lleva 8 puntos ya Felipe sí, sí, sí y una vez más muy son impresionantes y también es impresionante con un poquito lo que se puede ayudar es que sacar a la dan de 42 con 42 euros sacas a un niño de esa situación de extrema urgencia nutricional ahí tenemos la falta de Juan Carlos Navarro 34-38 a 2-39 para el final del partido la primera de Rudy tiros libres para Navarro en ese duelo Navarro-Rudi 1-15 puntos el otro 12 anota 16 puntos y no estamos en el descanso 16 puntos y no estamos en el descanso para Navarro 16 de 35 y ahora 17 de 35 Navarro necesita más gente que le apoye porque está siendo el Madrid ha vuelto a España para jugar partidos como de hoy Sergio Rodríguez rabaseda iba ciego detrás de él persiguiéndole y le he visto la cinta digo bueno ya está pilado ahí va Navarro dejando para Yahweh en la pintura intenta hacer hueco Yahweh y no con la larga le cae a Navarro la bomba a Navarro 19 puntos Navarro 14 Rudy ahí recibe Tomic hoy solo dos puntos y han sido en tiros libres le quedan todavía 8 segundos de posesión al ataque azulgrana ahí va Víctor Sada se juega el lanzamiento de 3 triple triple de Sada triple de Sada 3 de 10 el Barcelona pues esto no entraba en el guion principal pero bueno ha estado muy bien resulto ahí va Sergio Rodríguez se acaba se acaba se juega el triple de Sergio Rodríguez triple triple de Sergio Rodríguez sobre la bocina esta es la cara que le ha quedado a Xavi Pascual justo antes del distanso no no me río porque ha estado muy torero porque ha estado medio saludado y se ha ido al banquín se ha ido por el túnel y precisamente con esta imagen de los jugadores entrando allá en vestuarios vemos aquí la repetición del triple con el que acaba la primera parte 45 para el Barcelona Riga 44 después del triple de Sergio Rodríguez para el Real Madrid mueve la bola Sada y está para Navarro se juega el triple de Navarro triple de Navarro Navarro este es el riesgo de intentar sacarle una falta de ataque hombre que le defiende Rudy se queda con Pete Michael ahí juega Wallace Navarro se juega el triple Juan Carlos Navarro triple triple como aquel que no hace nada 25 puntos Navarro como me viene es todo un gesto claro pero el pequeño movimiento de pies que hace para echarse un poco para atrás para tener ese espacio para poder tirar es mayor ahí va Carroll con el triple se sale el triple rebotes para Jago y la espalda de Slotter que el Barça iba a necesitar algo más que Navarro claro depende que Navarro veamos porque como Navarro sigue así se va a ir a 35 puntos igual no le hace falta poco más mira si se va a 35 será la mayor anotación de Navarro en un clásico porque tiene un 30 como máxima anotación ante el Real Madrid 30 30 ya te digo yo mira mira lo has visto con el movimiento de pies y el 6 de ventaja para el Barcelona rival pide tiempo muerto Pascual ahí va Yui para Felipe Yui de nuevo el triple de Sergio Yui no ese rebote se lo lleva Chau le queda una acción al Barcelona Regal en este tercer cuarto y se la pide Navarro no hay duda ahí va Navarro se juega el triple Navarro cuando 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 como como el que está así trae nada a cero 28 ha sacado el tiro de donde no había espacio 4 de 4 en triples acaba el tercer cuarto 73 Barcelona rival 64 Real Madrid con Juan Carlos Navarro en plan estelar 28 puntos para el capitán del Barça Fernando Romay que cuando Navarro sonríe el rival tiembla voy a decir una cosa el Barcelona lo que no tiene que hacer es intentar no correr o sea ahora está en un momento en que puede triple 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 que tiene buena dinámica y a la que pueda tiene dos dos cinco arriba Barcelona Riga tres últimos minutos hay basada el que va es este ahora Navarro lo está buscando lo está buscando todo el Barcelona el triple de Navarro triple de Navarro que supera Arsenio su mejor anotación en un clásico con esos 31 puntos su récord estaba en 30 bueno bueno como se pone el partido respiro el partido volviendo a la canasta de Navarro después de marear porque lo ha mareado a Karol o sea lo ha mareado eso no es una canasta Manel eso es un canastón eso es una cosa está con 38 de valoración según nuestras estadísticas Navarro el tiro ahora pero es que después de que hace una de hasta Navarro es como si se destensase el equipo todos claro y de repente arrastra a todo el mundo ahí va a serger rodríguez últimos dos minutos gana por nueve el Barcelona Riga hay falta el Orbeck y tú Manel vuestros pronósticos cómo van mira mira el triple de Navarro primero yo no me pronuncio no te pronuncias ha metido no no pero es que de los lleva cinco de los cinco tres son son como en gimnasia victorias de diferencia entre ambos equipos la mayor diferencia a estas alturas de la temporada y aquí está el clásico igualdad hasta el final nueve dos ocho cinco ahí va Navarro hoy es el día de Navarro hoy es el día de Navarro es igual porque ve el aro como una piscina o sea lo que hemos se lo ha ganado se lo ha ganado pero vamos falta falta y son dos tiros no se ha pasado ahí delante mira 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 ahora mira ahora Navarro se dirige al público y el público se pone en pie seguro que alguien me ha dicho esto es un exagerado cuando habla de Rudy Navarro como los o dos de los mejores jugadores en la historia del baloncesto español no bueno yo lo a Rudy yo creo que le queda un poco de Navarro no tengo ninguna duda pero también por una cuestión de edades no estamos comparando son pues no sé si se van cinco o seis años entre ellos no pero vamos el impacto yo creo que Navarro ha sido y es el jugador el más importante europeo vaya bien porque otros se han ido a la NBA y tal pero es que este Navarro ha hecho toda su carrera en Europa y haciendo cosas bueno lo de hoy realmente es de en fin de quitarse el sombrero juega Navarro 33 puntos solo un error en el tiro solo ha fallado un tiro de dos lleva 5 de 5 en triples Norbeck Norbeck no ese rebote ese lucha se lo va a llevar Navarro se lo va a llevar Navarro ahí está Juan Carlos Navarro Panatomich Panatomich 96-87 el Barcelona cerquita de sumar la fiel mira este es el gesto que antes les comentaba el Barcelona cerquita de sumar la octava victoria en la liga inglesa una fiesta al palau que no la va a tirar ahí va Sergio Rodríguez deja para Rudy pintando el lanzamiento el triples de Rudy no entra el triple de Rudy quedan 3 segundos 5 décimas Rudy en la segunda parte 4 puntos los aplausos para Juan Carlos Navarro 33 puntos 6 rebotes 3 asistencias tremendo tremendo y esto es lo que canta el palau canasta de Minotic 96-89 va a acabar el partido acaba el partido acaba el partido victoria del Barcelona Riga también su mejor récord de la temporada CB 33 puntos y rebotes de esa asistencia sí a veces pasa a veces pasa la verdad es que me he sentido bastante bien creía que algunos tiros cuando los he tirado no entraban y al final han acabado entrando me he encontrado bien físicamente de los pies y bueno y acabar el año así es importante después de cómo estaba el tema ganar en Europa y ganar aquí el clásico pues es importante para seguir el equipo necesitaba ¿no? este revolucion esa victoria el viernes ante el Fenerbahce y este gran triunfo ¿no? hoy ante el Barça entre el Real Madrid sí, sí la verdad es que necesitamos un cambio aún no estamos en la Copa asegurados y no estar en la Copa sería una decepción para nosotros y bueno a partir yo creo que a partir de Málaga en Málaga tuvimos una actitud buena no pudo ser el partido pero esto de los últimos y sobre todo con este apoyo del público ha sido muy importante digamos que pedías ánimo al público ¿qué papel ha jugado este público del Blaugrana el viernes y hoy también aquí? pues mira como cuando está así el parado es muy difícil que los rivales nos ganen ¿no? esto pues en momentos difíciles del partido pues nos ayuda a estar más fuertes a estar más concentrados y ojalá siempre estuviera así la Copa se ve más cerca Juan Carlos ahora que habíais sufrido tanto ¿no? con ese inicio irregular sí está más cerca pero no es segura hay que seguir por este camino sin duda pues acabar el año así es importante y bueno el día 3 ya tenemos otro partido o sea que no hay mucho descanso la última ¿qué ha pasado? ¿qué ha cambiado en el equipo para ver un Barça tan diferente? bueno pues quizá nos habíamos relajado un poquito también pérdida de concentración en los partidos al rato estábamos bien al rato es mal y cualquier equipo pues te puede ganar yo creo que en estos dos últimos partidos hemos estado mucho más rato concentrados y eso es la clave en plantilla hay y yo creo que iremos mejor cada día muchas gracias muchas felicidades pues las malas